Probablemente, ya creíais que os había abandonado, pues no, no os he abandonado, no, al contrario, porque estos días pasados, pues para mí han sido unos días muy difíciles, y la verdad es que he estado expectante, y expectante y expectando, viendo toda la cantidad de tonterías que se decían sobre que hicieras al principio de año, que para finalizar el año que meterse debajo de la mesa, otro charlatán que decía que había que poner laurel y lentejas y garbanzos y arroz y no sé cuántas cosas más, y yo la verdad es que pensaba, pero bueno, ¿esto de qué va? ¿De hacer un potaje o de hacer el idiota? Bueno, pues nada, ya sabéis que yo soy muy crítica, y quiero que os fijéis muy bien en este objeto. Cuando todos estos charlatanes os decían que os metierais debajo de la mesa, pues yo estaba procurando que no tuvierais que hacer tantas tonterías, y si lo hicierais que no tuviera ningún efecto, porque estos son tontadas. Bueno, pues entonces yo he preparado este objeto, y como sé que no os lo puedo dar físicamente a cada uno de vosotros, pues lo hago de una manera simbólica para vosotros, lo guardo en mis manos, y cuando sintáis el latido de mi corazón en vuestra mano, ya sabréis que es vuestro. Así que ya me avisaréis, decidme por favor si ya me sentís, y podéis tener salud, trabajo, dinero y amor a través de la energía que yo os mando a través de este talismán, que es lo más valioso del mundo, hecho por mí, para vosotros. Bien, y en otro orden de cosas, dicen, dicen que mañana, pasado, ya llegan los reyes, sí, los reyes magos, esos en los que yo no creo, porque ni eran magos, ni eran reyes, ni traían regalos, ni oro, ni incienso, ni mirra, porque llegaron en verano, porque Jesús nació en verano, y pa' que iban a ir unos magos por esos mundos de Dios, a un sitio tan pobre, cuando ni siquiera sabían que existía. Bueno, vamos a dejar este tema, y sí quiero recordaros que yo soy, pues, eso, la máxima autoridad en materia de ocultismo. ¿Cómo se dice? Que me autodenomino. No, no me autodenomino. Ya me eligieron entidades tan poderosas, y por las que he tenido que pasar varias pruebas, muchas pruebas, y muchas lágrimas. Al irlo de las lágrimas os diré que un año más, mis hijos no me han llamado, ni me han felicitado mi cumpleaños, y bueno, ¿qué le voy a hacer? Un día os quiero hablar de lo de la edad, pero bueno, deciros que no he recibido vuestra carta para los regalos de mañana. No he recibido, no, no he recibido vuestra carta a la reina. Ya me la habéis mandado, porque el mejor regalo que os podéis hacer a vosotros mismos, pues es un vídeo de esos míos, tan fantásticos, tan encantadores, tan sexys, tan elegantes, pero sobre todo tan cariñosos, tan amables, tan simpáticos, y además con todo ese amor que yo os pongo en ellos. De modo que esperaré vuestras cartas, y si me llegan a tiempo, pues tendréis el vídeo más maravilloso del mundo, que no son gratis, ya lo sabéis, porque nada es gratis, por desgracia, ni el amor es gratis, por desgracia. Bien, pues entonces os invito a que me mandéis vuestra carta para que yo os mande un vídeo de esos tan fantásticos, que tanto os gustan, y sobre todo, sobre todo, no tengáis reparo, que aunque llegue un poquito después de esa fecha, lo vais a tener igual. De momento, os dejo unas tardes, una tarde, víspera, de reyes, y mira que estoy cansada de fiestas, es que estoy agotada, porque he reflexionado mucho, y también me ha servido de mucho, para comprender y entender que la humanidad, si no reflexiona y cambia, la humanidad no tiene futuro, y de momento estamos nosotros aquí, ¿y qué hacemos? Pues yo pienso que lo mejor será comportarnos de una manera correcta y intentar lo mejor que se pueda y lo más agradablemente que se pueda, sin hacer daño a nadie. Pero que os deseo todo.